... ...de España emite por onda corta para América del Sur por 17.715 kiloherzios, banda de 16 metros. Para América del Norte por 17.855 kiloherzios, banda de 16 metros. Y para Oriente Medio, Índico y Gran Sol por 15.520 kiloherzios, banda de 19 metros. Podrán escucharnos en onda corta de 18 a 22 horas de lunes a viernes. Y de 14 a 22 horas, tiempo universal coordinado, los sábados y domingos. Para África Occidental y Atlántico Sur, emitiremos todos los días de 18 a 22 horas. Tiempo universal coordinado por la frecuencia de 15.390 kiloherzios, banda de 19 metros. Y los sábados y domingos, de 14 a 18 horas, por 21.620 kiloherzios, banda de 13 metros. Radio Exterior de España. Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.